Mi ñaña Georgina se ha puesto uñas postizas y yo le dije que... ¡Ay, mierda! Yo puse... ¿Y esto dónde se ve real? Bueno, la cosa es que estamos haciendo una apuesta porque... Miren las uñas que se puso mi ñaña Georgina, son enormes. Bueno, yo tenía una cosa loca que decir. Supuestamente, como ella tiene unas uñas grandes puestas así, yo dije, las cosas pequeñitas fácilmente se podría coger así. O sea, yo asumí, pero ella no puede. No, no, ya no. No va para este, no va para este. Ya voy a hacer por otro. No, pues tenía que ponerlo. Queda muy grande. Ah, sí, sí, sí. Pero ya hay otro. No, ya ni modo. No, ya no hay. Solo uno, solo. Solo uno. Es muy cabal. Verás, yo quería mostrar solo así, como agarrar cosas. Pero ese es muy grande. Pero sí. Sí, ves, queda muy grande. ¡Mierda! La cosa es que yo reté a mi ñaña, o sea, dije, es una inútil. En serio, porque teniendo uñas así finas, no podía agarrar cosas pequeñas, porque supuestamente en mi mente es que con esto se puede agarrar. Y pues nos pusimos un reto en el cual ella me iba a pegar las uñas así, o sea, solo estas dos. No soy virada. Ay, ay, ay. No quiero. Bueno, el reto es que yo les voy a demostrar que sí se puede agarrar. Ay, ay, ay. Ay, ay. Venga, voy a ir. No te los quiero, puedo. Anda, venga a ayudar. Estás dañando mis dedos. Ya. Bueno, verán, les voy a enseñar que sí se puede agarrar cosas pequeñas por esto de aquí. Según ella dice, no puede, sí, o que no puede. Nadita no puede. Miren las uñas de mi ñaña. Mucho, mucho. Ve. Miren, no están pintadas porque solo les voy a mochar mis uñas. Ay. Soy una gatúbola. Primerito va a ser algo sencillo. No, empiezo, empiezo. Por eso. Imagina, aquí de ahí. Ya, este. Vamos a ver. Verás, normalmente con una mano así sin uñas es más fácil. Ahora, Josie, intenta con las uñas. Ya, se pudo, ya. Eso es lo más fácil. Ahora yo. Ven. También pude. Moneda. Moneda. Moneda, moneda. Ya, dale. Tú primero. Casi no pudiste. Ahora mi turno. Con las uñas, con las uñas. Ya está. Ya, ya pude, pues ya pude, ve. Ve. Ya, ahí está. Ahora, más complicado. Vamos subiendo de nivel. Sandra, una moneda. No, no. Moneda es lo más difícil. Puedes un centavo, centavos. Bueno, en esta casa no vamos a escuchar monedas porque aquí todos se nos roban. Nos robamos entre todos. Y el dinero es lo que menos hay aquí. ¡NiAo! 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 A ver, este, 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 este. Esto. Este es una... Esto es un clavo. Recoge. Japón. Ahora yo. Miren, este es el clavo. No, espere, espere. Solo es cuestión de... Esa bien. Llaves fáciles. Yo creo que la moneda es lo más difícil que se puede coger, la verdad. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Ahí vi. Con razón a ti. O esto. Ha sido un centavo. Pero no tanto allá, ves. Más acá. Ya, mi turno. Yo creo que se ha un dictado. Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? A, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Papi. Está cambiando con sexo en él. Tomas, un giro. Vémein. Te védas, ahora. No, no, no. ¡Miau! ¡Miau! los retos estuvieron súper fáciles mi hermana no pudo como ustedes pudieron ver yo sí ahora como quito esto seguro que